Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Info 3 Noticias, la de este día martes 6 de octubre del 2015. Una jornada que desde lo climático se caracterizó por algo de sol, cielo parcialmente nublado. Una jornada con buenas temperaturas y la primavera que se sigue sintiendo en nuestra ciudad. Y aquí nosotros presentes para repasar toda la actualidad de este día martes, con muchísima información policial y también judicial y política. Así que los invito ya a compartir. Estos son los títulos de la jornada. Tras el juicio, llamado de atención al Ejecutivo, los jueces pidieron tratamiento para el colectivero Ábalos, que no pudo volver a trabajar, y también asistencia a los condenados que sufren adicción a las drogas. Choque en Alberti y Estrada, un auto terminó volcado en uno de sus laterales. Jubilación de la gobernadora, denuncian privilegios en su tratamiento. En el IPAU se preguntan por qué le urge jubilarse si tiene mandato hasta diciembre. Reclamo en la puerta de un hotel, ruidosa manifestación del Gremio de los Gastronómicos. Y una colasista que se incorpora al Frente Renovador. Se trata de la psicóloga Estela Salman, candidata en Las PASO y ahora respaldando la candidatura de Sergio Massa. Comenzamos a repasar las noticias y la primera de ellas tiene que ver con la condena que dábamos a conocer en la jornada de ayer, cuando dos jóvenes responsables del ataque a un colectivero, en un episodio muy sangriendo ocurrido en octubre del 2014, fueron condenados a 5 y 7 años de prisión. Se trata de los jóvenes Sergio Monge y también de su compañero Verdun Rodas. La justicia no solo los condenó, sino que también le hizo un pedido al Ejecutivo y a la Secretaría de Derechos Humanos. Quieren que haya un tratamiento específico y más amplio dentro del servicio penitenciario para atender las adicciones de estos dos chicos imputados, ya que en la actualidad hay un solo psiquiatra y también un pedido explícito para que se le dé atención principalmente a la víctima, el señor Ábalos, que aún no pudo restablecerse en su trabajo víctima del trauma que le dejó ese episodio. Ordenar a la señora Secretaria de Derechos Humanos de la provincia que en forma inmediata implemente un dispositivo de contención para la víctima, rige el artículo 65 del Código Procesal Penal. Sexto, devolver los efectos conforme lo señalaron el concedendo pertinente. Séptimo y último, mandar que se registre y se cumpla. También hubo un mensaje importante que quedó en este fallo. Este pedido de la Secretaría de Derechos Humanos para que le brinde contención a la víctima, digamos, no abundan fallos donde se pide también este tipo de mensaje y obligatoriedad a las autoridades. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, precisamente ese es el concepto que uno quiere volcar también a la sociedad. Aquí nos olvidamos muchas veces de que quien padece del injusto le lleva mucho más tiempo que el resolver en un simple debate un accionar ilícito. Le lleva desde lo psicológico, desde el trauma, desde volver a su lugar de trabajo, desde el mantener una familia. Entonces, lo primordial y el eje primordial de esto siempre debe ser la víctima y tender a que puedan recomponer lo que el injusto precisamente los ha desviado, en la humanidad me refiero. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante la intervención de las instituciones que están para eso, porque la justicia realiza solo un pequeño paso en la recomposición de la víctima, pero el resto deben existir instituciones del Estado que precisamente se encarguen de velar por ello. Le compartíamos la palabra de la fiscal Verónica Marchicio, refiriéndose a este pedido y a un llamado de atención, tanto por el Ejecutivo de la provincia como para la Secretaría de Derechos Humanos. Veremos si esto es escuchado y si se toma alguna determinación al respecto. Cambiamos de tema, falta muy poquito para los comicios. Estamos ya en la última parte de esta carrera presidencial y en las últimas horas se sorprendieron muchos por el cambio de rumbo que dio una de las referentes del colasismo. Hablamos de la psicóloga Estela Salman. Ella fue candidata en las PASO por el Partido Popular, pero en las últimas horas ha decidido volcarse al Frente Renovador apoyando abiertamente la candidatura de Sergio Massa y también la reelección del diputado Robén Ciuto. Sobre sus razones esto nos decía. Bueno, Estela candidata en las elecciones primarias por el Partido Popular, pero en los últimos días hubo un cambio de rumbo, ¿es así? Sí, la decisión a partir de los resultados que obtuvimos estaba medio ya encausada. Nuestro apoyo directo era bajarme y apoyar directamente a la candidatura de Sergio Massa. Bien, ¿qué te motivó a este cambio justamente pensando en las presidenciales, que falta muy poquito? Bueno, ¿qué fue lo que estuvo siendo detonante para esta modificación? Lo más importante era que el caudal de votos que habíamos alcanzado al Partido Popular no era lo suficiente como para poder acceder a alguna de las tres bancas disponibles en la provincia, que van a quedar a partir del 25, o sea, van a quedar en diciembre, ¿no es cierto? Pero mi decisión fundamental fue poder apoyar la candidatura de Sergio Massa porque considero que en este momento es la mejor opción para los argentinos, para nuestro país y sobre todo para la Tierra del Fuego. Sergio Massa ha tenido en cuenta y ha garantizado la continuidad de la 19.640, por lo tanto, la estabilidad laboral en la provincia. En la provincia se merece tener una persona como Sergio Massa que ha demostrado constantemente que tiene equipos de trabajo, un lugar donde existe la escucha, una mirada hacia el sector más vulnerable por allí, cuando él habla de educación, del niño que necesita, que alguien realmente lo sostenga, le enseñe y todos sabemos que en el mundo una persona que no está educada y que no ha tenido las posibilidades de tener distintos tipos de educación, ya sea formal o informal, no va a poder llegar muy lejos ni va a poder ser un ser pensante. Sergio Massa pone la mirada en ese sector, ha puesto y ha salido a decir en muchos lugares y sé que lo va a hacer porque tiene equipos especiales, por ejemplo, el poder bajar la inflación, el trabajar directamente con la erradicación del narcotráfico y la delincuencia. Entonces, tiene propuestas que hacen a nuestro país, a nuestra provincia, nuestra provincia se va a ver beneficiada desde distintos sectores. Y la mañana de este martes comenzó muy accidentada, con un choque y vuelco en pleno centro de la ciudad. Ocurrió hoy por la mañana, siendo las 7.30, en la esquina de Estrada y Alberdi. Allí, un automóvil, después de chocar, quedó volcado en uno de sus laterales. La mujer, que era una de las ocupantes, debió ser asistida por personal del hospital. Choque y vuelco en pleno centro, estamos en Alberdi y Estrada, a metros nada más del Canal 13 y también a metros del natatorio municipal, donde desempeña tareas la joven que protagonizó este accidente y que fue retirada del interior de este vehículo de un automóvil Chery Cucú, que terminó chocando y volcando tras colisionar con algunos postes de seguridad que se encuentran en el lugar. Fue rescatada por personal de ambulancia, de defensa civil, bomberos, quienes estuvieron presentes, además de policía provincial. Ya se encuentra en la guardia del nosocomio, siendo asistida, pero en un estado de shock principalmente y según lo que resaltan, digamos, en buen estado físicamente, con algunos golpes, como es natural, por supuesto, y lo que principalmente quieren los profesionales es despejar todo tipo de dudas. El joven que protagonizó el accidente también, pero que conducía el otro rodado, un Volkswagen Gol, se encuentra en buen estado y apenas tiene un raspón en la parte frontal de su vehículo. Ambos trabajadores, la joven que desempeña tareas a metros nada más, decíamos, en el ámbito del municipio, y el conductor del Volkswagen Gol, que aparentemente se iba a una entrevista laboral. Ya personal de policía ha comenzado a realizar las tareas periciales, ha cerrado la zona, es imposible transitar por el lugar hasta tanto se conozca el estado de salud de la joven, pero los daños son cuantiosos. Se puede apreciar también la gran diferencia entre ambos vehículos, uno con apenas un raspón en el frente, el Volkswagen Gol, en tanto que el otro vehículo menor con golpes por doquier, volcando y causando verdaderos destrozos en el rodado. En estos momentos, pericias de la policía para determinar los causantes de este accidente. Y ahí veíamos las imágenes de lo que ocurría esta mañana en esa esquina del centro, cuando comienza la actividad laboral y hay mucha circulación por esas calles. Justamente veíamos la imagen donde le hacían el test de alcoholemia al único ocupante del Gol, se trata de José Lucero Carrizo, un joven de 22 años, test que le dio negativo, no había consumido alcohol al momento del hecho, para destacarlo, porque lo veíamos justamente cuando se estaba haciendo este test. Vamos a cambiar de información, porque hoy se realizó un ruidoso piquete, una manifestación del gremio Udgra, el gremio de los gastronómicos. Fue en la puerta de un conocido hotel de nuestra ciudad, reclamando un plus de comida para los trabajadores. Bueno, el origen del reclamo es el adicional alimentación, que la Posada de los Havos, el señor Finocchio, no está cumpliendo con lo que dice el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo prevé el pago de un adicional, que es el adicional alimentación. Acá tenemos cuatro mucamas que trabajan de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. El convenio prevé que se les pague un adicional por alimentación, y las mucamas se retiran a 12, no comen, ni se les paga el adicional. ¿Hace mucho tiempo está pasando esto? Nosotros nos hemos dado cuenta hace 3 o 4 meses, tuvimos conversaciones con él, con Finocchio, dijo en un momento que lo iba a pagar, después lo pagó en negro, después lo sacó, y ahora fuimos al ministerio, tuvimos varias audiencias, en la última audiencia ellos declinaron la vía administrativa, dijeron que no lo iban a pagar, entonces por eso originó el reclamo nuestro. ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Mirá, el sueldo de una mucama orilla los 12.000 pesos, pero como hacen media jornada, ellas están cobrando más o menos entre 5 y 6.000 pesos, por las 4 horas de trabajo. Eso hace que te saquen un 10% de ese sueldo, es muchísima plata. ¿Esto solamente ocurre acá o en otros hoteles también? No, por ahora solamente ocurre acá. Por ahora solamente ocurre acá. ¿Cómo se respetan en los otros lugares, hasta ahora, que conozcan ustedes? En todos los lugares se respetan, a algunos se les da de comer y en otros se les paga el 10% del básico. ¿La solución sería cualquiera de las dos, que se les pague o se les dé el alimento? Claro, pero el tema es que las mucamas se retiran a las 12 del mediodía, o sea que la única solución es que se los paguen, porque las mucamas no se quedan hasta la hora que ellos dan de comer, entonces la solución es que les paguen. Bien, y abrimos el segmento deportivo de la jornada de martes, en este caso para todavía recordar en parte lo que ha ocurrido el fin de semana. Nos vamos a situar primero en el día sábado, porque ahí se jugaba una nueva fecha del básquetbol en nuestra ciudad, y nosotros vamos a compartir las imágenes de esa jornada en el Centro Deportivo Municipal. Imágenes en este caso que compartimos del partido que se celebró en la tarde. En primer turno, 18 horas entre Municipal y O'Higgins, este conjunto del club municipal que venía de perder, recordemos, contra Chopin. En un partido ajustado, había caído, había sido su primera derrota, necesitaba recuperarse y lo pudo hacer, después de un primer cuarto donde le costó al equipo de Municipal. Después lo terminó resolviendo con holgura, de hecho lo ganó por 70 a 39 contra el club O'Higgins. Este equipo celeste que después de ganar, recordemos, el torneo U23, en lo que va del certamen de primera, todavía no pudo tener victorias. En el repaso, entonces, a lo que ocurrió el fin de semana, el día sábado, precisamente en el básquetbol de nuestra ciudad. Y nosotros presentábamos esta nota como la primera parte, ¿por qué? Porque vamos ahora a nuestra segunda y última parte de este martes deportivo, en este espacio de Info 3 Noticias. Y vamos a compartir lo que fue el día domingo, la corrida de aire libre, y la gran cantidad de público que se juntó en cercanías del Club San Martín para compartir una nueva edición de esta corrida. Imágenes que ya estamos compartiendo, entonces, de lo que fue el domingo por la mañana, ahí como lo decíamos, afuera del Club San Martín, a la vuelta precisamente de esta radio que estaba celebrando un nuevo aniversario, el 23, con esta nueva prueba atlética, la número 17 en total, donde César Ruiz, el de Ushuaia, y Viviana Chávez, de la provincia de San Juan, obtuvieron las victorias en las generales, uno por, obviamente, varones, el otro por mujeres. Ruiz, totalizó un tiempo de 35 minutos y 9 segundos para transitar los poco más de 10 kilómetros que demandaba el recorrido. Ahí no más, a un segundo llegó Ramón Mónaco, también de Ushuaia, con 35 minutos y 10 segundos, en un final realmente muy, pero muy apretado. En tercer lugar, la primera, en este caso, en damas, en mayores también, hablamos de Viviana Chávez, que totalizó un tiempo de 35 minutos y 44 segundos. Recordemos que, además, también, Viviana Chávez va a estar en la semana próxima, este próximo fin de semana, mejor dicho, en la Maratón de Buenos Aires, en los 42 kilómetros de Buenos Aires, para ver, por sobre todas las cosas, si puede conseguir su pasaje a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Más de 70 fondistas se hicieron presentes en esta jornada de domingo, ahí donde estuvieron las cámaras de Info 3 Noticias, con la victoria de César Ruiz y Viviana Chávez. Vocio negó rumores sobre la armonización. Las declaraciones del director de ANSES en Córdoba fueron motivo de una comunicación oficial desde el organismo, donde aseguran que sus dichos no se referían a la situación del IPAUS y que estas manifestaciones tuvieron interpretaciones sesgadas e incorrectas. Adicional para los agentes del Ministerio de Trabajo, luego de varias semanas, los legisladores retomarán la actividad para tratar varios proyectos que están en carpeta, como es el caso de un asunto para modificar la Ley de Policía de Trabajo y que buscará responder a una demanda de los agentes públicos de esa repartición. Un accidente que pudo ser una tragedia, la caída de una chapa sobre la escalera mecánica que comunica la planta baja con el primer piso del shopping Paseo del Fuego, generó una verdadera alarma en el centro comercial. La chapa cayó de la parte más alta de la escalera, golpeando a dos personas, pero afortunadamente no les provocó ninguna lesión. Y estamos compartiendo el resumen de noticias. Como todas las noches proponemos, desde Info 3 Noticias, queremos recordarle cómo tienen que ser para comunicarse con nuestra producción y enviarnos el material que quieran que compartamos aquí. 15 61 84 74, nuestros mensajes de texto y también llamadas, y el WhatsApp que es 2 964 61 84 74. Tienen que agendarnos en su teléfono como Info 3 Noticias. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de enviarnos el bache de su barrio. Recibimos muchísimas imágenes de la calle Torne, también de calle Posadas en el barrio Mutual. Todo esto estaremos compartiendo en el segmento que inauguramos esta semana, que es la voz del vecino. Y lo que quieras que compartamos aquí, solo tienen que escribirnos. Nosotros analizamos el material y por supuesto lo difundimos aquí a través de este espacio. Ahora les propongo ir a un pequeño corte y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos compartiendo el segundo bloque de Info 3 Noticias, repasando la actualidad de este día martes 6 de octubre. Actualidad local y también provincial. Y hablando de la provincia, tenemos que referirnos al presupuesto 2016. Comenzó esta semana el análisis en comisiones. Aclararon los legisladores que el análisis de los presupuestos se realiza junto con los ministros de cada área. Sobre este tema dialogamos con el legislador, Damián Loli Lofla. Tenemos que ver con qué nos vamos a encontrar, cuál es la posición que va a tener el Poder Ejecutivo a partir de esta semana, que van a ser convocados y citados los distintos funcionarios de las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, de los distintos poderes del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Estado. Y vamos a ver de qué manera los funcionarios del Poder Ejecutivo llevan adelante la discusión en las comisiones. ¿Y esta semana comienzan las reuniones? Comienzan esta semana y, te insisto, lo esencial va a ser que vengan los funcionarios, con qué grado de compromiso vienen a defender y a discutir su presupuesto, si realmente es el presupuesto que quiere este Ejecutivo que está yendo, si hay un presupuesto que está acordado con el Ejecutivo que viene. Son matices que se van a dar y que se dan normalmente en los recambios del periodo legislativo. ¿Algo en particular que usted quisiera que quede plasmado en este proyecto? No. En esta ley, ¿no? Concretamente hoy lo que está en la calle y lo que más ruido está haciendo es lo que está pasando con la vida institucional del IPAUS, con el sistema jubilatorio, con el sistema de jubilaciones que se vienen para adelante, con las deudas que tienen los distintos organismos del Estado con el Estado Provincial, con sacar a los jubilados de la calle, te insisto que no es un tema menor, que cada uno de los que de alguna manera dependen del Estado Provincial tengan garantizado lo mínimo que es su salario, sea jubilado o sea activo. Y después, obviamente, los problemas que vivimos a diario, lo que está pasando con la educación en Tierra del Fuego, lo que está pasando en los hospitales, que nada ha cambiado, porque parece que había muchos problemas hasta junio en los hospitales, en las escuelas, con la infraestructura básica y esencial, hay barrios que están muy marginados respecto de otros que están de manera excelente, te diría. Entonces, me parece que hay que trabajar en esto. Ahí compartimos la palabra del legislador Damián Loli Lofler, quien habló también del presupuesto 2016, es el legislador de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, que dijo que se trataba de un trámite meramente formal, ya que sin el Frente para la Victoria es imposible hablar del presupuesto, ya que las nuevas autoridades que asuman en diciembre tendrán un peso en la discusión más que importante. Así que veremos cómo continúa este asunto. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, como es la jubilación de la gobernadora Fabiana Ríos. Ella tiene 51 años y 27 de aportes. En el mes de agosto presentó sus papeles para que se inicie este trámite. Un expediente que fue ingresado al IPAUS, pero que todavía no fue aprobado. Salió a hablar sobre este tema uno de los directores por los activos, Fabián Recabal, quien dejó entrever un trato privilegiado para el asunto de la jubilación de Ríos y dijo que la misma mayoría que aprobó el ingreso del expediente no aprobó otros 30 expedientes en igual situación. Cabe declarar que con respecto al expediente de Fabiana Ríos el mismo está en tratamiento en el seno de la administración previsional dando respuesta a un pronto despacho que la propia gobernadora presentó y también en forma posterior debe ir al servicio jurídico a fin de dilucidar el periodo que ella no estuvo prestando servicios porque había sido exonerada el primer tramo de trabajo en el instituto y que luego de una sentencia judicial que ordenó al instituto reincorporar como trabajadora al ente, ese periodo que no prestó servicio se le reconoció porque teóricamente se hicieron aportes de contribuciones y teóricamente la sentencia judicial lo obligaba. Esa es la duda que desde el directorio surgió, entonces se volvió a las áreas técnicas para consultar y en este momento está en ese tratamiento. En esas circunstancias, vuelvo a decir, a través de la mayoría impuesta por los directores representantes de la patronal, los 4 directores representantes de la patronal y con voto doble de la señora Presidente lograron aprobar la incorporación sobre tablas del expediente de la señora gobernadora. Que no entendemos por qué, cuál es la también, asimismo no entendemos la urgencia cuando la propia gobernadora tiene mandato hasta el 18 de diciembre de este año, por lo cual me surgen algunas dudas, no sé si es que querrá terminar su mandato antes, no sé, la verdad no entiendo cuál es la urgencia del tratamiento de una jubilación de una funcionaria que tiene mandato hasta el 18 de diciembre y que el tema está en tratamiento en las áreas técnicas para dilucidar dudas legales. Y seguimos con los accidentes de tránsito. Hace un rato compartíamos uno que ocurría esta mañana. Ahora vamos con las imágenes de otro accidente que ocurría ayer cerca de las 18 horas en la esquina de José Hernández y Estrada. Allí un accidente de tránsito que tuvo lugar en esa intersección comenzó cuando una camioneta marca Cherokee, chapa patente MX-H783, circulaba por calle José Hernández. Al llegar a la intersección de calle Estrada, se cruzó un vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, el cual no respetó el paso del otro rodado. Producto del impacto, debió trasladarse al nosocomio local a un niño de 8 años. Este se encontraba en compañía de su madre, Eliana Melina Ramírez, de 26 años, que no resultó con lesiones. Ambos se trasladaban en el Chevrolet Corsa. El conductor de la camioneta, en tanto, Osvaldo Alfredo Tiermateo, de 77 años, resultó ileso. Producto de este choque, las calles permanecieron cortadas y personal de tránsito municipal trabajó en el lugar para desviar el flujo vehicular y también, por supuesto, estuvieron desde tránsito realizando las pericias accidentológicas de este caso. Afortunadamente, un choque, pero con lesiones leves. Ahora vamos a hablar del presupuesto municipal, porque ya está la cifra que va a manejar la Secretaría de Asuntos Sociales que dirige Gabriela Castillo. 33 millones para el año 2016, con un importante incremento en el tratamiento de adicciones y también en el acceso a la salud. Castillo, bueno, en principio ha hecho una presentación de su área. ¿Cuáles son las características del presupuesto que presenta en esta oportunidad? Hemos planteado, por un lado, el conocimiento a los nuevos concejales respecto de cuáles son cada una de las acciones que hemos llevado adelante en 2015, que son las acciones que vamos a llevar adelante en 2016. Se va a profundizar el trabajo en lo que es la prevención de adicciones y el crecimiento en salud, precisamente porque estamos hablando de nuevas sedes, de nuevos espacios de trabajo y del incremento en términos de profesionales que van a profundizar esta línea de intervención en la comunidad. ¿Hay una apuesta más fuerte en el área sanitaria entonces? Hay una apuesta fuerte en lo que es el acceso a la posibilidad de control de salud y hay una apuesta fuerte en lo que es el trabajo en la prevención de adicciones, en actividades preventivas y en actividades terapéuticas, como es el caso de la casa terapéutica que ya va a estar funcionando en Chacra 2. ¿En números cuál es el presupuesto que tiene su área? Estamos hablando de 33 millones de pesos para el cumplimiento de objetivos, no considerando ahí la partida presupuestaria de personal, que es parte del presupuesto general, está dentro del paquete de todas las secretarías. Lo que hoy hemos conversado tiene que ver con cuáles son estos objetivos que vamos a llevar adelante, que nos hemos planteado para el 2016, cuáles son las acciones centrales que pensamos llevar adelante y las que han crecido en la diferencia del comparado del presupuesto 2015 al 2016. Ahora, usted plantea objetivos y también hay situaciones novedosas como el ámbito de la salud, seguramente también otras esferas, pero este año gran parte del presupuesto se lo ha llevado a la asistencia social, ¿cómo lo evalúan para el próximo? Precisamente este año nos ha marcado un claro desfasaje, precisamente por el crecimiento de la retracción del empleo en algunos meses del año, lo cual llevó a una gran necesidad de destinar fondos para poder acompañar a estas familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Nosotros estamos previendo para el año que viene, en función de los valores que tenemos hoy, de la cantidad de familias asistidas que tenemos hoy, que es un poco menor a lo que ha sido en el mes de julio, y veremos cómo se va comportando la situación del empleo en la ciudad, que es la variable permanente que lleva a la situación de exclusión de muchas familias que necesitan esta asistencia inmediata del municipio. El Consejo Deliberante de la Ciudad está preocupado por el aumento en las necesidades sociales. Ellos recibieron el informe del presupuesto municipal y ahora analizan los fondos para la Secretaría que dirige Gabriela Castillo. Consejal, en principio, ¿cuál es el análisis que hacen de esta primera presentación en la Secretaría de Asuntos Sociales, ya con el desarrollo extenso de alguna de las actividades previstas para el próximo año? Bueno, sí, escuchamos a la Secretaría Castillo hoy, bueno, vamos a seguramente analizar de acá en más todo lo que nos contó el presupuesto, lo que tiene el objetivo para el 2016. Bueno, un concejal Viola preguntó a ver si iba a alcanzar el dinero para todo lo que tienen que hacer, bueno, también nos preocupó eso, dado que hay una problemática muy grande, y bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el resto del presupuesto, a ver cómo se analiza y vamos a tomar una decisión para votarlo. En cuanto a asistencia social, este año no alcanzó, a mitad de año se terminó el presupuesto total. ¿Preocupa entonces que esto pueda ocurrir el próximo año? Sí, seguramente, más que tenemos muchos problemas acá en Río Grande, así que sí, estamos preocupados con esto y vamos seguramente a tener otra reunión más con la Secretaría de Acción Social. ¿Hay expectativas de que se refuerce algún área en particular? Vamos a ver, después del análisis de cada una de las secretarías, seguramente se va a tocar como se hizo el año pasado y los anteriores años también, así que seguro que vamos a tener otra reunión con la Secretaría de Acción Social, que es una de las secretarías más importantes que tiene el municipio. ¿El crecimiento poblacional y el incremento también de ayuda en consecuencia es algo que los ocupa igual? Sí, estaba hablando, la Secretaría estaba hablando de 1.350 familias, que realmente es preocupante, acá una atención del municipio. Así que sí, es una cosa que es muy preocupante, dentro de los concejales lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo continúa el desarrollo de estas visitas, la presencia de otros secretarios? Sí, el día martes que viene, a las 11 de la mañana, viene el secretario de Gobierno, Paulino Rossi, a exponer sobre la Secretaría de Gobierno. Amplían el plazo de justificación de la no emisión del voto. La Junta Electoral Provincial, en conocimiento de la ciudadanía, informa que decidió continuar realizando este trámite de los comisos celebrados el 21 y 28 de junio. El trámite se podrá realizar hasta el 31 de diciembre, en el edificio de los tribunales del excampamento YPF. Vuelven a evitar la interpelación de Ciurano. El Consejo Deliberante volverá a evitar en la sesión ordinaria de este miércoles, que prospere un pedido de interpelación a funcionarios del municipio, sobre las falencias de construcción de la nueva calle Facundo Quiroga. Advierte sobre problemas con las vacantes en las inscripciones 2016. Desde el Ministerio de Educación aseguraron que puede haber problemas con las vacantes para inscribir a toda la matrícula para el ciclo lectivo 2016, ya que la demanda es más grande que la oferta. Las zonas más comprometidas son Chacra 13, Chacra 11 y los asentamientos. Ya estamos en el tramo final del noticiero de la fecha, y después de una jornada donde tuvimos un cielo mayormente nublado, con intervalos de sol, intervalos de nube. Vamos a ver cómo va a continuar el clima en nuestra ciudad para el día miércoles. El pronóstico indica cielo mayormente soleado, la temperatura mínima 2 grados y la temperatura máxima 10 grados. Una jornada que estará con cielo despejado por la mañana y después con aumento de la nubosidad en horas de la tarde y no se descarta alguna que otra precipitación muy ligera cerca de la noche, ya del día miércoles. Ya en el final, como siempre, información de servicio, la farmacia que está de turno en este martes por la noche es Farmacia del Sur, en calle 20 de Junio, 793. Hasta aquí hemos llegado con el noticiero de este día martes. Gracias, como siempre, televidentes, por elegirnos y acompañarnos. Los invito a que no se muevan del 3 porque ahora, inmediatamente después del cierre de Info 3 Noticias, comienza una nueva edición de Expreso Urbano. En esta oportunidad con teatro, una gala muy importante que hubo el fin de semana en la Casa de la Cultura y con la elección de la reina de la ciudad de Ushuaia. Un lindo programa de hoy, así que a no despegarse de Canal 3. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias!